Camina, cada paso tuyo me contamina Mueve las caderas como gelatina Cintura divina, te comería con pan y mantequilla Cándela, un par de chupitos de romper y velas Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan Solo quiero un poquito de tu vida entera De tu vida entera Y yo, subo el salón al salón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscaste hasta la canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Contempla, girasoles, margaritas y anducenas Quieren parecerse a ti un poquito apenas ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo, mi sirena Eres aire fresco, que que vuela la cometa Una bala sorpresa, sin rosa ni ruleta Una carpeta, con letras de poetas Entre verso y verso, pétalos de rosas secas Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscaste hasta la canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Cuatro espinillas vienen en mi cama Cuatro angelitos que me acompañan Cuatro secretos, miles de historias Sueños que giran en una noria De norte a sur y de este a oeste Que de media vuelta, ¿quién le moleste? Que esté en mi mucha suerte Está muy loco y puede ser mi muerte Camina, cada paso tuyo a mí me contamina Mueve las caderas como gelatina Cintura divina, te comería con pan y mantequilla Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscaste hasta la canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Que estoy junto a ti Tiro, 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 taratata Tiro, 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 taratata Tiro, 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 taratata Tiro, 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 taratata Gracias.